Se viene América-Monterrey, el partido de la jornada y de muchas jornadas. ¿América es favorito? No lo sé. ¿Monterrey es favorito? La lógica indica que sí. Amigos de Medio Tiempo, qué placer saludarles. Estarán de acuerdo conmigo. Hoy en Jueves Santo, hoy que descansa tanta gente, es un día tan importante para nosotros. Yo les deseo que lo estén pasando tranquilos y con fe. Se viene América-Monterrey, el partido de la jornada y de muchas jornadas. ¿América es favorito? No lo sé. ¿Monterrey es favorito? La lógica indica que sí. El equipo de Bucetich tiene todo para ser campeón, pero el sistema de competencia ya saben ustedes que tiene. El América, de Medio Campo para adelante, es muy fuerte. Le ha fallado la zona defensiva. ¿Monterrey? Totalmente equilibrado. ¿Quién tiene mejor plantel de los dos? Para mí, Monterrey. ¿Quién tiene mejor técnico? Por supuesto que Bucetich es más entrenador que Ortiz. Pero todo se va a igualar en la cancha. Acuérdense de mí. Veremos un muy buen partido de fútbol entre el América y el equipo de Monterrey. Mientras tenemos que estar hablando solamente de estas cosas, aparecen más castigos en la federación. Ahora contra León, por unos tuits. Me parece increíble. Me parece, como bien decía Jesús Martínez ayer, Murguía, León es un equipo incómodo. Lo siguen haciendo en la federación. Lo siguen haciendo. En lugar de ubicarnos en lo deportivo, no dejan de sorprendernos con sus decisiones. Así pues, mientras en la federación siguen rascando en cosas intrascendentes, nosotros tenemos que hablar del partido de la jornada. Este América-Monterrey que puede ser de lo mejor en mucho tiempo. Ojalá que estén al nivel y que los dos salgan a proponer y a tratar de ganar el partido. Amigos de Medio Tiempo, en este Jueves Santo, trabajando para todos ustedes, les mando un gran abrazo y platicamos el día de mañana.